Gracias, Giselle Barreira. Más adelante te vemos de regreso. Al inicio de este programa le platicamos a usted que ponga mucha atención porque ya arrancó el proceso de vacunación de primeras dosis para personas mayores de 18 años. Este proceso de vacunación es con la vacuna cubana Abdala, que ya está en la ciudad de Saltillo, que está en el estado de Coahuila, pero que es importante que usted atienda para que se vacune si es que no ha recibido anteriormente cualquiera de las dosis que ya le hemos platicado. Entonces, ¿cuáles son los módulos? A continuación, las fechas, los horarios y los módulos. A partir de este miércoles comenzó en Coahuila la aplicación de la vacuna de origen cubano llamada Abdala en las regiones Carbonífera, Laguna y Norte, un nuevo esquema de vacunación contra el COVID-19 que se aplicará a los adultos mayores de 18 años. La Secretaría de Salud en Coahuila explicó que para lograr la efectividad de esta vacuna en las personas que no tienen ninguna protección previa, la recomendación es que se apliquen tres dosis en un intervalo de 14 a 28 días entre cada una de ellas, mientras que la inmunidad al virus del SARS-CoV-2 se alcanza cuando transcurran entre 15 a 28 días después de la aplicación, pero también puede ser usada como dosis de refuerzo. Durante el fin de semana arribaron al Estado 100.000 dosis de este biológico aprobado para su uso de emergencia por la COFEPRIS, de las cuales 33.000 se destinaron a la región sureste, 21.000 para la región norte, 18.000 a la centro, 9.000 a la desierto y 18.000 a la laguna. De acuerdo a las convocatorias publicadas hasta el momento, el proceso de vacunación se realizará en el Estado en todo lo que resta el mes de diciembre, suspendiendo únicamente durante los fines de semana que abarcan los días 24, 25 y 31 de diciembre. Con imágenes de Sebastián López, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.